Las fuerzas armadas estadounidenses y británicas han llevado a cabo una nueva ronda de bombardeos sobre más de una decena de objetivos hutíes en Yemen. La televisión nacional de Al-Masira informó de 12 ataques aéreos el sábado sobre la capital, Sanaa, que una fuente anónima militar hutí calificó como un intento miserable de impedir que Yemen proporcione apoyo al pueblo palestino. Los hutíes afirmaron haber atacado con proyectiles y drones un petrolero y varios buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Adén y en Mar Rojo. Las acciones británicas y estadounidenses no han conseguido hasta el momento detener los ataques de los hutíes en la región.